Muy buenas del experto y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal. Hoy ya sí que sí, comenzamos con nuevo contenido y quería empezar con uno que me habéis pedido durante mucho tiempo que son cuáles son los plugins que más utilizo en Android Studio en mi día a día. Y cuando digo Android Studio también te valen perfectamente para IntelliJ porque todos ellos se pueden utilizar también en el otro IDE de JetBrains. Por si es la primera vez que escuchas esto de los plugins, los plugins no son más que módulos que se pueden añadir al entorno de desarrollo de Android Studio para aumentar sus funcionalidades y tenemos un montón de plugins distintos que nos van a solucionar muchas de las facetas del día a día. Lo primero que quería decirte es que si alguno de los que tú conoces no lo comento yo hoy, déjamelo en los comentarios porque será muy interesante para hacer próximos vídeos con más plugins que pueden ser de mucha ayuda a todos los desarrolladores, incluido a mí por supuesto. Así que sin más, ¡vamos a empezar! El primer plugin que te quería comentar es el de Rainbow Brackets. Este lo llevo usando desde hace relativamente poco tiempo, pero la verdad es que es muy útil especialmente cuando empezamos a trabajar con muchas lambdas, con funciones de scope, etcétera, que podemos tener mucha cantidad de paréntesis, de corchetes, etcétera. Y nos cuesta un poco identificar dónde se abren y dónde se cierran cada uno de ellos. Con Rainbow Brackets lo tenemos muy sencillo porque va a pintar los paréntesis o las llaves asociadas del mismo color, tanto la de apertura como la de cierre, de tal forma que de un solo vistazo podemos ver dónde abren y dónde cierran cada una de ellas. Si te fijas, con un proyecto recién empezado ya podemos verlo. Aquí tenemos esta llave que abre aquí, que es amarilla, se corresponde con la de cierre amarilla y lo mismo con la verde. Aquí dentro de los paréntesis, pues también cuando son paréntesis de un primer nivel nos los pone amarillos. Si ya empezáramos a entrar dentro de paréntesis, que a su vez tienen paréntesis, etcétera, nos los iría pintando de otros colores. Imaginemos que yo hago aquí un valmessage igual a findViewById, equipo TextView, r.id.message, lo hemos llamado. Y que ahora me voy aquí abajo y digo, por ejemplo, message.setOnClickListener, aquí ya las llaves vemos que están de otro color, en azul, para representar que aquí abren y cierran. Podríamos hacer it.led, esto nos abre otras llaves dentro, que vemos que son de otro color. Y podríamos hacer it.alpha igual a 0.8. Como ves, cuando esto empieza a complicarse un poco más, los paréntesis se van pintando del color correspondiente. Porque hay veces que es un poco complejo detectar cuándo se abren y cuándo se cierran, y con este plugin nos lo van a hacer mucho más sencillo. Realmente te recomiendo que si hayas alguna duda sobre dónde poner las llaves, sobre si te ha olvidado cerrar alguna o no, que utilices este plugin porque te va a ayudar muchísimo. El siguiente plugin que también utilizo mucho es el de JSON to Kotlin Class. Con este plugin lo que vamos a conseguir es transformar cualquier JSON en una clase de Kotlin, de tal forma que si estamos utilizando librerías como JSON o Jackson o similares, vamos a poder escribir la clase de forma muy sencilla en código Kotlin, sin necesidad de tener que ir paso a paso detectando cómo está estructurado el JSON y adaptándolo a nuestra clase. Puede ser que luego tengamos que hacer pequeñas modificaciones, pero la base nos la da de forma automática este plugin. Para ello me he venido aquí y voy a coger un ejemplo muy sencillo de la propia página de JSON, que tiene un glosario con un título, luego tiene ciertos elementos dentro, la entrada, cómo está ordenado, etc. Lo que podemos hacer es cogernos esto, lo copiamos, nos vamos a nuestro proyecto, le damos a New, Kotlin Data Class File from JSON. Aquí lo pegamos, ya tenemos nuestro JSON aquí y le vamos a dar de nombre Glosario, por ejemplo. Glosario. Luego aquí tenemos algunas opciones avanzadas sobre si hacer los campos mutables o inmutables, si admitimos tipos no nulables o nulables, o determinar lo del valor del JSON. Bueno, algunas configuraciones extra que le podemos dar para que nos simplifique la generación de ese JSON. Aquí en función también de la librería que vayamos a utilizar, si queremos que nos lo anote, algunas extensiones, etc. Bueno, es bastante completo, pero lo básico lo funciona sin necesidad de configurar de nada. Le damos ahora a Generar. Y esto nos ha creado aquí una serie de clases que se corresponden con las que contenía el JSON. Este Glossary tenía dentro un GlossaryX, el GlossaryX tenía un GlossDiv y un Title de tipo String. El GlossDiv a su vez tenía un GlossList y un otro Title. Podemos navegar a la GlossList y veremos que también tiene dentro un GlossEntry. Y dentro de la GlossEntry ya tenemos un montón de valores, todos de tipo String, menos uno último que sería el GlossDiv. Con un listado de Strings y otro último valor aquí. Obviamente esto nos pone exactamente los mismos nombres que vienen en el JSON, pero si los queremos cambiar, pues bueno, ya sabrás si has usado JSON anteriormente, que con anotaciones le puedes definir el nombre en la anotación y aquí ponerle el nombre que tú quieras. El tercer plugin del que vamos a hablar es KeyPromoterX. Este es un plugin que te va a ayudar muchísimo a aprenderte los shortcuts o los accesos directos a las distintas acciones que puedes realizar en el ID, en el entorno de desarrollo, sin necesidad de hacerlo ni con el ratón ni seleccionando las opciones dentro de los menús. Cada vez que utilices alguna acción que tiene un shortcut pero que no lo estés aprovechando, te va a aparecer una ventana emergente que te indica cómo se realizaría. Yo es verdad que este no lo tengo activo siempre porque hay algunas cosas que prefiero hacerlas con el teclado y el ratón a la vez en vez de solo con los accesos directos. Además que mi teclado hoy en día no es el ideal para hacer shortcuts, esto lo voy a solucionar en breve, pero sí que me parece muy interesante para aprenderte el máximo número de shortcuts que seas capaz de realizarlo prácticamente todo por el teclado para no tener que levantar la mano para ir al ratón y de esa forma acelerar mucho el proceso de desarrollo. Aquí por ejemplo si yo me voy hago control derecho y le digo que me hago un refactor y me lo saque a una función. Si te fijas aquí KeypromoterX me está diciendo que no he utilizado el comando de realizar una función que es control alt m. Si hay algunos que no quieres que te lo vuelva a mostrar, puedes darle a la opción de don't show again que aparece ahí y ya estaría. Pero yo aquí me podría salir y decir, ah, pues voy a acostumbrarme a hacerlo con los comandos. Pulso control alt m y me dice dónde lo quiero extraer. Bueno, esto sería en el main activity que me extraiga la función que se llama pues find test view, por ejemplo. Y ya estaría con esto si nos acostumbramos a utilizar esos comandos seremos mucho más rápidos desarrollando. Esta es una de ellas, pero hay muchísimas. Por ejemplo, yo antes he navegado haciendo control y clic en el ratón y si te fijas me dice que lo podría haber hecho directamente utilizando control v. Así que me vuelvo y digo, ah, pues control v a partir de ahora lo hago así. De esa forma nos va dando distintas combinaciones de lo que podemos hacer sin necesidad de utilizar el ratón o combinaciones de ratón y teclado. Un poco el ejemplo opuesto a este sería el del siguiente plugin que vamos a comentar que es el del presentation assistant. Normalmente cuando estamos compartiendo pantalla con alguien, ya sea en una presentación o ahora seguramente te ocurra muy a menudo trabajando en remoto con tus compañeros puede ser que hagas una combinación de teclas y que alguien esté interesado en saber cómo lo has hecho, porque nunca ha utilizado esa combinación antes. En vez de tener que explicarle cómo lo has hecho o que parezca que está ocurriendo magia en la pantalla porque te sabes un montón de comandos que nadie más sabe, puedes utilizar otro plugin que se llama presentation assistant. Con ese plugin lo que vas a conseguir es que cada vez que hagas un comando de teclas aparezca en pantalla. Seguramente ya lo has visto antes y también si ya has seguido alguno de mis vídeos anteriores o alguno de mis informaciones porque lo utilizo muy a menudo. Este es muy sencillo de ver cómo funciona, simplemente imaginemos que hacemos lo de antes, el control alt M. Si te fijas aquí me dice que estoy extrañando una función a un scope y además voy a repetirlo para que lo veas porque solo dura unos segundos, te dice también cuál es el comando control alt shift M. Con eso soy capaz de extraer ese método. Pues ahora si tú lo estás viendo y de repente tú me ves a mí trabajando y digo pues voy a extraer esto a un método. Lo llamo extract o find review. Pues ya, mientras yo lo he estado haciendo, tú has visto abajo un mensaje que indica cómo lo he hecho y de esa forma es mucho más sencillo replicarlo por ti mismo. Y ya por último te quería hablar del plugin que para mí es el más interesante, el que más utilizo en el día a día y que cada vez que lo veis en alguno de los vídeos me preguntáis cuál es, que es el de ADB IDEA. Muchas veces estamos haciendo pruebas con nuestra aplicación en un dispositivo, ya sea un dispositivo virtual, uno conectado directamente al ordenador y queremos por ejemplo borrar los datos de esa aplicación o borrar solo la caché. Queremos que se reinicialice la aplicación desde cero y que nos la vuelva a lanzar. Si queremos hacer todas estas cosas a mano, tenemos que ir a la aplicación, al menú de ajustes, buscarla, hacer manualmente cada una de las acciones o podríamos sabernos los comandos de consola y hacerlo por consola mediante ADB. Hay una forma mucho más sencilla que es instalarse el plugin de ADB IDEA. Este plugin nos da esas operaciones más comunes para que no nos tengamos que acordar nosotros ni tengamos que escribirlo el cómo hacerlas mediante ADB. Este plugin lo ejecutará automáticamente por nosotros y conseguiremos el resultado que buscamos. Volviendo al ejemplo, imaginemos que yo estoy ejecutando esta aplicación súper compleja, es broma obviamente. Y aquí me ha salido el KiproMouter diciendo que lo podía haber hecho con mayúsculas F10. Ya os digo que en mi caso con el teclado que tengo ahora mismo es bastante complicado, pero en el futuro seguro que lo usaré muchísimo. Muy bien, pues ya la tenemos aquí ejecutándose. Ahora lo que podemos hacer es irnos aquí a Tools, ADB IDEA y tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Revocar permisos, dar permisos para que no nos los pida cuando ejecutemos, desinstalar la app, matar la app sin, vamos, hacer que salga del todo de la aplicación. Iniciarla, reiniciarla, es decir, aunque esté abierta que se vuelva a abrir. Limpiar los datos, limpiar datos y reiniciar. Normalmente muchas de las que hagamos nos interesarán, seguramente estemos probando algo, nos demos cuenta de que ya tiene datos que no queremos, pues le damos a Clear App Data and Restart por ejemplo, nos limpia los datos de la aplicación y nos la vuelve a ejecutar. Y lo mismo reiniciar la aplicación con el debugger, si por ejemplo la hemos lanzado y de repente vemos que queremos depurar algo, lo podemos hacer desde aquí. Incluso limpiar los datos y reiniciar con debugger. Y luego, bueno, pues tenemos aquí opciones también rápidas para activar y desactivar el Wi-Fi y activar y desactivar los datos móviles. Esto ya os digo que es súper útil y que te recomiendo muchísimo que te lo instales. Estos son todos los plugins que quería enseñarte para instalarlos es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es venirte a File, Settings, Plugins y buscar el plugin que quieras, pues Key Promoter X por ejemplo. Si no lo tienes instalado, te aparecerá para buscarlo dentro del Marketplace y allí lo encontrarás. Son todos plugins muy populares y muy utilizados, así que los encontrarás rápidamente. Y nada más, esto es todo lo que te quería contar en el vídeo de hoy. Recuerda, cuéntame en los comentarios si utilizas algún plugin que no haya comentado en el vídeo de hoy porque me encantará seguir haciendo vídeos como este con los plugins que me vayáis recomendando a la comunidad. Y te voy a dejar en la caja, en cualquier caso, el enlace directo a cada uno de estos plugins en la página de IntelliJ para que puedas acceder a ellos directamente por si por algún casual no los encontrarás y te los quieres descargar manualmente. Nada más, muchísimas gracias. Como siempre, si te ha gustado, suscríbete, haz clic en la campanita, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Hasta pronto!